Bienvenidos a Lima Bicentenario, soy Silvia González y hoy conoceremos un cementerio popular e histórico. Hablamos del cementerio El Ángel. Vamos con los detalles en el siguiente informe. El cementerio El Ángel es el campo santo del pueblo, ubicado en la cuadra 17 del Gironán Cash, en el distrito del Agustino, frente al cementerio El Presbítero Maestro. El cementerio El Ángel se crea el 27 de junio de 1959 para poder hacer los entierros ya más masivos. Aquí encontrarás más la construcción de cuarteles para todo tipo de clase social, a diferencia del presbítero que tiene ya marcadas lo que vienen a ser las clases sociales. El espacio que ocupa era antes la locación del Fundo Ansieta Alta, frente a la plazoleta del Ángel de la Resurrección, llamada así por la estatua colocada allí en el año 1877. San Bartolo es el primer pabellón construido en el cementerio El Ángel. Aquí están las primeras personas fallecidas, enterradas aquí. Por ejemplo, Alicia Hansen de Crosby, que falleció el 30 de junio de 1959, a unos días de haber sido inaugurado el cementerio El Ángel. Ella falleció ya de avanzada edad y aquí está enterrada. La portada de ingreso del cementerio El Ángel tiene un gran mural pictórico del artista peruano Fernando de Cislo y la escultura de Joaquín Rocarrey. La obra fue diseñada por los arquitectos Luis Miro Quesada y Simón Ortiz. En la primera parte del proyecto se comprendían una capacidad de 80.000 nichos, pero en la actualidad más de 500.000 cuerpos descansan bajo las alas del ángel. Estamos en la tumba de Chabuca Granda, esta cantante criolle y compositora muy importante aquí en el Perú. Es muy visitada aquí en El Ángel y justo se encuentra a la entrada del cementerio El Ángel. Los restos de emblemáticos y muy queridos personajes descansan en este camposanto, que tiene un área de 400 metros cuadrados y cuenta con 640 pabellones, siendo algunos de ellos construidos en cuarzo y mármol. La mayor parte son de concreto armado. Una tumba muy especial es la de Rómulo Varillas Talaviña, primera voz de los embajadores criollos, cuyos restos también se encuentran aquí. Uno de sus grandes admiradores fue quien mandó a hacer esta escultura del recordado criollo, quien posa como siempre con su guitarra al lado. El cementerio El Ángel consta de tres ingresos peatonales. La principal es por el Jirón Ancash y también la avenida Plácido Jiménez. El tercer ingreso es por el Jirón Locumba, donde posee playa de estacionamiento. Un camino principal rodeado de árboles es el que recorre todo el lugar, permitiéndonos conocer otras tumbas, hasta de personajes que según sus seguidores han hecho milagros. Nos encontramos en el cementerio El Ángel, en la tumba más visitada aquí, que es la de Luis Banchero Rossi, la más querida. Personas que vienen a ver a un familiar aquí, siempre se desprenden de una flor y le dejan, porque este personaje ha sido muy querido. Es como si fuera un santito del pueblo que da trabajo. La gente a veces está con problemas, viene aquí a verlo, le deja una florcita, le pide algo y le cumple. Es como un santito aquí en El Ángel. Luis Banchero Rossi fue un importante empresario peruano considerado como el pionero de la pesca industrial, dedicado a la exportación de harina y aceite de pescado. Lamentablemente, un día fue encontrado muerto en su casa de Chacracayo y nunca se pudo esclarecer su asesinato. Los pabellones, o cuarteles como los llaman, también guardan historias de sus muertos, como por ejemplo, de los jóvenes aliancistas que perdieron la vida en el accidente aéreo del Fokker. Los colores de las flores en sus lápidas los suelen distinguir del resto. El 29 de diciembre del 2001 ocurre una gran tragedia que enluta al país. En Mesa Redonda se origina un incendio de gran intensidad que acaba con la vida de cerca de 300 personas. Fue muy difícil identificar los cuerpos debido a la intensidad del fuego. De esta manera, aquí en el cementerio El Ángel se prepara el pabellón San Francisco para recibir aquellos restos que no fueron identificados. Ustedes los pueden apreciar con un NN en la larga. Este es uno de los pabellones más tristes, al ver decenas de tumbas sin nombre que son los desaparecidos de aquella tragedia. Solo números de la fatal fecha se observan en cada una de ellas. El cementerio continúa operativo. Aún se realizan entierros en los nuevos nichos. En el año 2000 se inauguró el crematorio, que es el único ubicado en la ciudad de Lima y que no pertenece a una empresa privada. Seguimos el recorrido y ahora nos encontramos en una tumba muy popular. Bien, nos encontramos en la tumba de Lorenzo Palacio, lo más conocido como Chacalón. Fue el 24 de junio de 1994, un día importante aquí en El Ángel porque fue uno de los entierros que tuvo más concurrencia. Incluso las personas se trepaban en la parte alta de los cuarteles para divisar el entierro. Muy querido por el pueblo, ya que El Ángel se encuentra justo en el distrito del Agustino. Acá cada 24 de junio, antes de pandemia, venían a reunirse todos los seguidores de Chacalón, boceando sus canciones, tomando su traguito, la cervecita, tomaban y también tomaban con Chacalón. El conocido Picaflor de los Andes también tiene su espacio aquí y su escultura demuestra los gestos y vestimentas que lo caracterizaban. Como él, hay otros personajes de la música o aquellos que se ganaron el corazón del público en presentaciones artísticas. Ingresar a este Campo Santo también es conocer a los personajes que a pesar de ya no estar con nosotros, siguen viviendo en los corazones de los peruanos. Muchos no solo vienen por un familiar, sino por aquellos que aunque solo los vio en una pantalla de televisión o en un concierto, son muy especiales para los que se quedaron aún aquí. El Cementerio El Ángel es un lugar emblemático. Aquí puedes ingresar con todos los protocolos de bioseguridad. Además, puedes hacer algunas consultas a las personas que mantienen el lugar o están también vigilando la seguridad. Te invito a compartir la transmisión de Lima Bicentenario y en Opiniones, déjame qué otros lugares te gustaría conocer para contarte su historia. Hasta la próxima. ¡Gracias!